Buenas tardes, Alba. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo estoy muy emocionado de volver a hablar contigo porque es la tercera vez. Veo que has currado mucho en todo este tiempo. Eres muy trabajadora. Muy trabajadora. Y yo quiero... Esto ya lo vengo haciendo yo en alguna entrevista. Y quiero enseñarte, porque yo sabes que empiezo las entrevistas preguntando por qué haces cine. En la segunda entrevista te pregunté otra cosa. Es que las he repasado. No es que tengan tan buena memoria. Pero quiero que me digas si te acuerdas que me contestaste cuando te pregunté por qué haces cine en la primera entrevista. Uf, qué difícil, Dios. Y si ahora cambia el argumento. A mí me parece que a lo mejor no lo cambias. De hecho, estás... Estás como... No sé. Estás como una entrevista presenta. Genial. Alba, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien aquí, tomando un vino contigo. Con vinito y todo, madre mía. ¿Lo ves bien, no? Sí, sí. ¿La casa tan bonita? La casa de la gran tintora Francesca Llopis. Sí, estamos en Arte Triunf, que parece otro lugar esto. Sí. Tenemos unas vistas bonitas. Yo empiezo en las entrevistas siempre... Bueno, en las entrevistas que no quiero que sean entrevistas, más encuentros. Empiezo siempre preguntando lo mismo a todos. Al final te preguntaré lo mismo también a todos. Es por qué haces cine. Para mí es una... Es una excusa para relacionarme con todo aquello que me crea mucha curiosidad, no con el mundo. O sea, cada documental es una aventura y es un pretexto y es una oportunidad para profundizar en algo que me interesa mucho. Y yo siempre cito a... Hay una directora cubana de documentales también, que se llama Belkis Vega, y en Cuba, la oí una vez decir en la Escuela de Cine, dijo... Hacer documentales es como vivir muchas vidas en una. Y me sentí súper identificada. Porque es como que... O sea, como son... Aprovechas, ¿eh? Porque... Todo se vuelve a repetir, ¿eh? Porque... Son proyectos muy largos, ¿no? Cuando tienes un documental estás al menos tres, cuatro, a veces cinco años, con ese tema, a veces más. Y pasas a formar parte de la vida de tus protagonistas y a muchas veces transmutarte con ellos. O sea, a vivir lo que ellos viven de una forma muy intensa. No solo a entenderles, sino a meterte en su piel. Y de una forma... Y ahora lo decía, ¿no? Que con mi última... Con Game Over. Y ahora estoy haciendo una nueva película. Mi protagonista fue al ejército. Quería ser militar. Quería la acción. Y no consiguió encontrar aquella acción que buscaba. Y yo con mi siguiente película me he visto vestida de militar en medio de la guerra. En un contexto que a él le hubiera encantado estar, ¿no? Y pensé... Me he transmutado en mi protagonista. Me he convertido en él. Pues sí, creo que es... Ya está. Mira, la diferencia es que en esta entrevista el gato va por ti y no por mí. Viene aquí, viene. ¿Me dirías lo mismo, Alba? Pues la verdad es que sí. Que sigue siendo el motor, ¿no? Sí, sí. Es una necesidad de entender. Sigue siendo la pulsión. La pulsión principal. Y creo que en este proyecto, en el retorno, fue justamente esto. Nace mucho de la película anterior. No sé si harían... Sí, harían... Mi anterior protagonista podría también entrar en este campo para entender. Así como lo han hecho otras mujeres kurdas. Y esta necesidad era sobre todo mía, ¿no? A raíz de la experiencia en la guerra. Una experiencia que fue... Bueno, hay una intención después en mi vida. Fue una experiencia muy bestia, muy brutal. En la que en primera persona vi lo que significaba la violencia extrema, en mayúsculas. En la que perdía a personas queridas, a compañeras. Esta pregunta constante de cómo... O sea, el porqué de la violencia. De dónde... Por qué... Cómo puede ser que la... Como la... La violencia en sí misma pueda atraer... Pueda seducir a miles de jóvenes de todo el mundo. A mujeres de todo el mundo. Para dejarlo todo y hacer un viaje hasta Siria. Y unirse a un grupo como el Estado Islámico. Que abandena la violencia de esta forma. De una forma tan desangrada y tan... Y entrar en el campo con preguntas como estas. Con la necesidad de intentar resolver este tipo de preguntas. ¿Lo difícil que ha sido? ¿Que estas mujeres hablen a una cámara? ¿O encontrarla? Yo creo que los procesos casi siempre... Lo más difícil es lo que pasa dentro de ti, ¿no? Y de... En este caso... Lo más difícil fue... Lo que estaba pasando a nivel interno en nuestro equipo de rodaje. Porque esta entrada al campo... En un principio teníamos... O sea, el interés nuestro, ¿no? El niño como directora y de nuestro equipo era entrar... Porque nos fascinaba la idea del proceso que está viviendo Sevinas. La protagonista curva. Una mujer que a pesar de todo lo que ha sufrido en la guerra... Es capaz de dejar al lado el odio. Y entrar en un campo en el que están sus enemigas. Y intentar entablar un diálogo con ellas. Y Sevinas no es su única. Hay muchas mujeres kurdas que están haciendo esto por necesidad... También por necesidad de entender. Y esto era la fascinación, pero... Claro, en mi caso yo he perdido a compañeras. Y he visto la violencia del ISIS. Pero en el caso de la mayoría de miembros del equipo... Mujeres, éramos todo mujeres. La mayoría eran kurdas. Mujeres kurdas que han perdido... No solo amigas, sino familiares. Han perdido sus casas. Sus ciudades han sido destruidas. Sus vidas como eran antes ya no existen. Entonces había muchos bloqueos. Y como documentalista yo siempre había pensado que tenía esta capacidad de mirada abierta. De poder entrar a un lugar sin juzgar. Sin tener un juicio ya formado. Sino que estaba allí abierta a ver qué pasaba. Y en este proyecto me di cuenta de que no. Tuvimos que hacer primero un proceso interno nosotras. Porque entramos allí desconfiando de todas esas mujeres. Pensando que no tenían nada en la cabeza. Y ya automáticamente haciendo un juicio de valor sobre ellas. Porque simplemente era duro para nosotras. Porque ellas habían formado parte de algo. Que era no solo destructivo. Sino que había destruido cosas que nosotras queríamos un montón. Entonces fue un proceso porque nuestra cerrazón. Implicaba también la cerrazón de ellas. Nos costó varias semanas. Pero sí varios días. Que la cosa empezara a fluir. Porque al principio era como ellas así tapadas hasta arriba. Y así como calladas. Y nosotras así como con las cámaras así pensando. Todas mienten. Si alguno abría la boca era como así. Nos estás mintiendo. Y bueno, pues ahí fue el proceso. Creo que tiene que ver también con los procesos documentales. Con la necesidad de poder entablar un diálogo honesto con tu protagonista o tus protagonistas. Y hacerlo no solamente, o sea, no desde todos los lugares. Desde lo intelectual, desde lo emocional. Desde el presente en el que estás. Pero pasó casi como por arte de magia. Es alucinante. Y otra cosa que siempre pasa con los documentales. Que tú empiezas con una idea. De que vas a hacer, tienes como ideas y como esperanzas de lo que puede ser. Y luego si estás abierto, si dejas que las cosas pasen, pues todo acaba pasando de otra forma muy distinta. Y no es difícil entrar en un campo. Bueno, eso sí. Pasa que en este caso, entrar en estos campos es imposible. Pero Alba ha hecho una película. No, pero claro, sí. O sea, los periodistas tenían acceso, pero una hora. Te dejan, entras una hora y entrevistas a una persona y te vas. O sea, no hay posibilidad de estar allí y pasar tiempo. Pero eso fue directamente la comandante Ariane, protagonista de la anterior película, que llamó a la comandante Chichek y a la comandante Judy, que estaban en este otro campo. Y les dijo, oye, son buena gente, son amigas, déjalas entrar. Y entramos. No, o sea, fue, obviamente, pues cuando llegamos, justo cuando teníamos que empezar el rodaje, fue el final de guerra en Bagos. Nosotros ya teníamos el permiso para entrar, pero justo cuando estábamos a punto de entrar y habíamos ido un día, con el final de guerra hubo miles de mujeres y niños que salieron de este último lugar, que se rindieron a las fuerzas kurdas. Y salían directamente como debajo de la tierra. O sea, nadie sabía que había tanta gente. Y llegaron a los campos que tuvieron que empezar a ampliarse. Y ahí nos tocó esperar bastante para poder entrar, porque era un caos. Que aparecen en tu película, ¿no? Esas imágenes. Sí, aparecen las imágenes del final de la guerra. Esas imágenes no son tuyas. No, hay archivos, son archivos, sí, sí. ¿Y esas imágenes quién las ha filmado? Pues hay archivo de todo. Porque qué locura filmar eso. Sí, allí... Bombardeando. Es como un infierno para el ISIS, ¿no? O sea, está bombardeando. Y lo mezclas con los testimonios ya finales, como de despedida, ¿no? De ellas a sus maridos y a esa vida, ¿no? Sí. Algunas querían escapar. Sí, sí. Entonces, ¡guau! ¿Quién filmó eso? Qué loco, ¿no? Pues la mayoría de imágenes están filmadas. O sea, algunas las tenemos de compañeros kurdos, periodistas que estaban allí, porque era complicado que te dejaran ir a primera línea de frente. Y normalmente eran las, pues los mismos, o las mismas IPJ, que tienen siempre a alguien documentando lo que pasa. O periodistas kurdos, o en algún caso, algún periodista occidental que se había acercado hasta el frente. Por eso tenía, bueno, fue una movida. Nunca había trabajado con... No hemos comentado nada todavía sobre la forma de este documental, que es muy distinta a aquella y a las de los otros, pero no había trabajado nunca con imágenes de archivo. Y es una, bueno, es una movida... Pero fíjate tú por dónde... Porque yo no me he dado cuenta de eso. Sí, había sido... Es la... Es la... Es la... No me he dado cuenta de eso. Pensaba que, bueno... Que usas entrevistas... Alguna imagen que había, no sé, que había filmado otra persona de la película, no sé. No, pero hay noticias, hay imágenes así como... Sí, la noticia... Y también hay archivo del ISIS. Sí, y en una entrevista que le hacen a la chica inglesa, ¿no? Sí, 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 sí. Esta también. Sí, sí. ¿Y por qué el archivo? Necesitabas archivo. Bueno, hay que contar, ¿no? De dónde viene. Empecé haciendo un primer montaje de la película, que era cinema ver... O sea, que era muy observacional. Y sentí que me faltaban herramientas, o sea, que me faltaban... Que no podía explicar todo lo que quería explicar. Por ejemplo, una parte que para mí era muy importante explicar en esta película era como los medios sabían... O sea, poder contrastar la realidad que yo estaba viviendo en el campo con lo que se conocía de ellas en los medios de comunicación. Porque si no, era como muy fácil quedarse encapsulado en el campo con su... No con un grupo de mujeres encerradas en un campo sin perspectiva de fuera. Es como que enseguida empatizas con una mujer desvalida. Pero yo quería constantemente recordar quiénes son ellas a los ojos del mundo, ¿no? Que es lo que ellas representan. Y cómo las han visto otros. Tu protagonista de Game Over era un hombre. Pero para mí, comandante harían las soldadas, ¿no? ¿Se llaman soldadas? Soldados. No sé. O mujeres soldados. Soldadas. Porque ahora hay que tener mucho cuidado con todo esto. Y estas mujeres que estuvieron en el Isis, ¿no? Para mí, todos juegan a lo mismo, ¿no? O sea, son personas atrapadas en un contexto que les supera completamente y se sienten como muy perdidos ahí. Saben que tienen que hacer eso, pero están como muy... Están como muy, te diría, no sé, como buscando algo, ¿no? Tienen que hacer eso. Es muy peligroso lo que hacen. Muy peligroso. Pero están como empujadas. Es como si el destino les empujara a eso, ¿no? Y todos están siempre atrapados o atrapadas. Siempre te gusta buscar... Bueno, vas a buscar eso o te encuentras a personas... Y tu mirada como documentalista... Porque me gusta mucho que nunca dice cineasta, siempre dice documentalista, ¿no? En todas las entrevistas dices que es documentalista. O sea, cuando te cruzas con alguien así, dices, guay, aquí hay una historia. Tengo que contarla, tengo que retratarla, ¿no? ¿O es más...? Claro, aquí es que como... Fue... Yo creo que como... O sea, a veces una historia te viene por la experiencia que has vivido anteriormente, ¿no? Entonces, vives algo que te afecta de una forma muy profunda. Y esta experiencia, que posiblemente como hacemos pelis y las pelis es lo que más nos afecta a nivel profundo a mí, ¿no? A mí, de las cosas más fuertes que me pasan en la vida, tienen que ver con las películas que hago. Entonces, es como natural... Era como natural, después de estar tanto tiempo viviendo la guerra desde el lado de los kurdos, de las kurdas, de las mujeres kurdas, poder entrar y conocer el otro lado era como necesario. Y ya te digo que ha sido como el... Desde aquí sorprende mucho porque en Occidente hay un discurso, obviamente, del odio hacia estas mujeres y algunas de ellas son como la mujer más odiada en Inglaterra, ¿no? Si a mí me diga, me es como... Y en cambio, en Siria, las mujeres kurdas que han sido las víctimas de esta violencia, no odian, al revés, intentan curar las heridas a través del perdón, ¿no? O dialogando con ellas. Lo que prueba que cuando has vivido una experiencia fuerte de violencia, te das cuenta que el odio no es la salida, ¿no? Está muy bien la conversación. Bueno, yo creo que toda la película ronda a una frase de tu madre, ¿no? Gracias a mi madre que me enseñó a escuchar y a juzgar. Es que creo que como documentalistas es clave, ¿no? Poder ser capaces de hacerlo y es un ejercicio, y en este caso a mí me costó mucho aquí. Por eso cuando me has preguntado qué era lo más difícil, no era el acceso al campo, ni las limitaciones de horarios... Ni que Turquía en un momento entró en Siria y tuvimos que salir por patas, ni el COVID que también nos dejó encerrados en Siria un tiempo. No, lo más difícil es lo que pasaba por dentro. Es enfrentarte a todo lo que te genera, lo que estás viendo, lo que estás filmando, lo que te están diciendo. Está muy bien la conversación que tiene la kurda, la chica que trabaja en el campo, con su padre. Lo que le dice el padre, eso es de una... Yo creo que tu pregunta es... Yo todo el rato viendo tu película siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué son las propiedades o lo que nos hace ser humanos? No ser humano como especie, sino ser humano, ¿no? O sea, tener valores humanos. Y en esa conversación, eso que dice el señor, este kurdo, padre de la chica, ahí demuestra una humanidad que no todo el mundo es capaz de eso. Por ejemplo, en Occidente nos cuesta mucho perdonar, somos muy cafres, somos muy torpes emocionalmente, somos muy rencorosos. Y no, no, ese... O sea, tener la capacidad de perdonar a una persona que te ha hecho tanto daño o ha pertenecido a un grupo que ha hecho mucho daño, a mí me descompone, ¿eh? Porque digo, a mí me encantaría ser así. Y aquí en Occidente no somos así. Bueno, yo no sé si sería como el... O sea, yo no diría que Occidente no perdona o... Pero sí en este caso, cuando algo está muy lejos de ti y tu opinión está basada en un discurso en el que hay solamente un tipo de voz, ¿no? Un tipo de discurso, pues es fácil que este mismo discurso alimente el odio, que ya es lo que de base... Este es el mismo odio que, en parte, y si se usa como propaganda para convencer a muchos jóvenes de que fueran para allá, ¿no? Pues os odian, ¿no? Odian a los musulmanes, odian a... Y pues son... Se vehiculan estas emociones, ¿no? Estas... que están allí y que según cómo se canalicen, pues pueden ir para un lado o para otro. Sí que hay un momento que entras en una cárcel de hombres... Sí. Pero para mostrarlo un poco, ¿no? Porque nunca pensaste... Voy a entrevistar a uno de estos... ¿Se puede entrevistar a uno de estos? Sí, sí que hablé con uno que hablaba español. Un chico que había estado aquí, que fue desde España. Y sí, lo de los hombres es muy fuerte. Esas cárceles como están y como... Sí. No profundicé. O sea, en esa cárcel entrevistamos también al jefe de la cárcel, que también decía, pues, cómo costa... O sea, lo difícil que era también para ellos, porque los hombres sí que han luchado. Así como con las mujeres podéis pensar, bueno, ya se estaban en casa. Realmente son prisioneros hombres que han matado a compañeros tuyos, pero que aún así, pues, intentaban tratarlos lo mejor posible. Con el hombre con el que hablé, tuve una conversación muy superficial y delante del resto. Entonces tampoco hay una... O sea, básicamente le pregunté qué hacía allí, cómo había ido a parar allí. Me dijo que él no tenía nada que ver con... Que él no estaba luchando, que él era camionero. Que era, bueno, lo típico, ¿no? Al principio, o sea, también no... No lo usé porque era un poco... O sea, al final se hubiera usado algo así en el que yo básicamente le preguntaba, ¿no? Y qué opinas de haber formado parte de un grupo que ha esclavizado a mujeres y... Claro, él se defendía, pero no podía hablar libremente porque tenía gente al lado. ¿Qué es lo que pasa con el tipo de entrevistas que han hecho los periodistas? Yo fui allí solamente un día y pasé dos horas allí. Entonces esto no da para que yo pueda... Si poner algo que... O sea, lo pondría fuera de contexto. Pero sí que me sirvió el imaginario porque en esa cárcel están las mujeres... O sea, los maridos que han sobrevivido de ellas. Y una forma de visualizar qué pasa con ellos, ¿no? Y una película que tiene tanto testimonio es como una película extraña para ti, ¿no? O sea, es filmar de otra manera, ¿no? Sí, sí. Porque tú eres acción pura, ¿no? Sí, sí. Para mí cuando me dicen cine de acción yo siempre pienso, las películas que hace Alba. Esto está ficcionado, esto no es real. Lo que hace Alba es real, sí. Bueno, es real o la realidad que ella ve, ¿no? Sí. ¿Cómo era eso? Estructurar una película donde se necesita tanto testimonio para poder profundizar de dónde viene y cómo piensan y sienten. Eso fue montaje. El montaje fue súper largo. Además nos pilló también el COVID entre medio y medio. Que hay dos montadores. Sí, sí, sí. ¿Por qué dos? Bueno, empezamos aquí montando aquí con un montador de aquí, pero por un problema también de inglés. Y con el montador de aquí no hablaba inglés. Entonces montamos una parte, pero luego seguimos con un montador inglés. También por un tema de lenguaje, porque este montador inglés tenía más experiencia con el trabajo con archivos y con el tipo de documental que quería hacer. Sí, sí, sí. ¿Y por qué hay tres directoras de fotografía? Pues esto es un poco casualidad, porque empezamos... Yo hice una entrevista a Lara y me dijo, ¿no? Me voy con Alba a Hasidia. Yo digo, wow, estás tan loca como ella. Pero me gusta, me gusta, me gusta la gente. También le cambió la vida a Lara, no sé si te lo ha contado. No, 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 no me lo ha contado, pero por supuesto, ¿no? Sí. No es un tipo de rodaje que puedas organizar como los rodajes de Aluso. Tienes cuatro meses y sabes que en cuatro meses y puedes reservar a la gente con cuatro meses de antelación. Esto era como, ¿se puede ir? ¿Han abierto frontera? Tal, vamos. Y en una semana o dos tenías que organizar el montaje. Entonces Lara, pues en el segundo rodaje estaba rodando no sé qué. En el tercer rodaje estaba en Irak también rodando que nos encontramos en Irak. Sí, con lo de Ana María, ¿no? Sí, no pudimos repetir porque estaban ocupadas cuando surgió la oportunidad de poder volver a ir. Wow. Sí, sí. ¿Y cómo era la hoja de rodaje de ese día? O sea, ¿se podía ir cada día al campamento? En la primera fase, que estuvimos con Lara, que estuvimos dos o tres meses instaladas allí, sí. Teníamos, podíamos ir cada día, pero de repente había un día que te decían, hostia, hoy ha venido la inteligencia norteamericana, prohibido entrar nadie en el campo. Entonces de repente te quedas sin ese día, pues nos íbamos a rodar exteriores o a hacer otras cosas. Pero no, el taller sí que teníamos el programa, entonces era fácil saber lo que pasaría e ir más o menos organizando el rodaje de esto. Pero luego si nos dejaban quedar por la noche o no, si rodaríamos una... No, esto no era improvisado. Pero bueno, dentro de un campo tampoco no puede pasar mucho, ¿no? Estás muy restringido a la actividad que hay allí. ¿Y en realidad esto es un campo de refugiados? ¿Es una cárcel? Esto parece un campo de refugiados, pero es una cárcel. Sí, porque para entrar y salir es muy... o sea, ellas no pueden salir, están detenidas. Y la... no sé, cuéntame cuándo entraste la primera vez y empezaste a hablar con ella. La primera vez fuimos a... o sea, fue... con Seguinas. Y cuéntame también si te las crees de verdad lo que dicen. Sí, sí. Porque esto es interesante. Porque viendo tu película está todo el rato la duda, ¿no? Sí. ¿Han tenido una participación activa? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Su discurso es sincero? Sí. Pues cuando entramos en el campo lo primero fue explicar, porque este taller se iba a dar, pues explicarles que habrían unas cámaras. Y fuimos a ver directamente a sus tiendas, a las personas que querían participar en el taller, para explicarles, mira, yo soy Alba, hago documentales y quiero hacer este proyecto, no vengo aquí a juzgaros, no soy periodista. Tenían mucho miedo de los periodistas porque ya les habían... o sea, les habían hecho unas cuantas... bueno, esto que haces una entrevista y de repente titulares... no se arrepiente o no... Entonces era como... Es un monstruo. Bueno, como la chica de Inglaterra, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces era como que tuviera muy claro que lo que estoy grabando ahora no es para ahora, o sea, estaré aquí mucho tiempo, quiero daros tiempo, no... Sois libres de participar en el... o sea, el taller además no obliga a participar en el documental, pero sí que estaremos filmando, o sea, si queréis participar en el taller y no queréis salir en el documental no tenéis que hablar, o sea, podéis estar sin hablar o podéis avisarnos si no grabamos cuando habléis y... Y bueno, al principio llegaron así, es lo que decía, ¿no? Los primeros días fueron raros, había mucho recelo, nosotras tampoco no éramos honestamente abiertas con ellas, ¿no? Había, pues no sé, por ejemplo, si yo recuerdo el primer día que uno trajo galletas, pues las chicas del equipo no querían comérselas, ¿no? Porque las habían hecho ellas. Esto pasaba al principio, ¿no? Después todo cambió. Entonces, con lo que decías de la honestidad, al principio no, al principio todas repetían una historia como... todas tenían la misma historia, ¿no? Pues no lo sabíamos, llegamos aquí engañadas, pero después poco a poco, en unos días, ¿eh? No, no, no... empezaron a abrirse, pero yo esperé un año a hacer las entrevistas. Todas las entrevistas que están hechas allí, ya hacía un año que estábamos rodando y nos conocíamos. Por eso, en las entrevistas ya sí que hay una... o sea, hay una intimidad. Sí, como si dos amigas hablasen, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo allí estoy, o sea... O sea, un año tardaste, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que es un proceso larguísimo. No estaban preparadas para ser entrevistas al principio y yo creo que justamente... Para hacer entrevistas de verdad, para hablar con la prensa, sí. Sí. No solo porque no nos conocíamos bien y no confiaban en mí, y yo tampoco en ellas, y tampoco las conocía bien y tampoco sabía cuándo mentían y cuándo no, ¿no? Es como... No solo por eso, sino también porque acababan de salir de algo, de una guerra. O sea, acababan de salir de estar dos meses debajo de tierra con bombas que te caen en la cabeza, haciéndote pipi caca encima y viendo morir a tus compañeras y a tus amigos y a tus queridos. A mí me ha perdido con hijos pequeños muertos en la guerra. Sí, sí, no, 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 de esa chica es impresionante. Solo por humanidad deberían devolverla a Inglaterra. Estoy toda peluda. No, solo por humanidad. Bueno, es que ella lo ha pagado, o sea, si hablamos del castigo, ¿no? O sea, hay esta actitud de... Pero es que ella ha pagado un castigo enorme. Exacto, o sea, ya no puede pagar más. Esto es más que cadena percueta lo que le ha pasado. Eso es atroz. Ya esto es, no sé, es crueldad. Lo que hacen con esa mujer es crueldad. Sí, sí. Además, bueno, continúa que todavía... Yo creo que hay una cosa que puede ser interesante analizar, es la diferencia entre cómo... O sea, a nivel de... Cómo el rol y la importancia de un documental, cuando hay un tema controvertido como este, que además genera... O sea, es un tema que es un tema político y que, dependiendo de lo que hagamos las personas que hablemos de este tema, pues, en Europa habrá un tipo de política sobre la repatriación de los miembros del ISIS u otras. Y esto nos... o sea, esto influye directamente. Entonces, los medios de comunicación, con este tipo de discurso tan... un discurso del odio o del miedo, han conseguido que la mayoría de gente esté en contra de la repatriación, lo que ha provocado que los gobiernos no repatrien. Un documental como este, que está cambiando miradas en Inglaterra, por ejemplo, ha sido muy fuerte el... o sea, había un setenta y pico de gente que no la quería y después del documental que se proyectó masivamente a través de Sky, luego hubo mucha prensa alrededor, ha habido un cambio de... o sea, mucha más gente ahora quiere que la devuelvan. Entonces, esto no tiene una repercusión solamente en ellas, sino en todo el contexto, porque yo, por ejemplo, defiendo que la existencia de estos campos es perfecto para el ISIS, porque alimenta el discurso de la injusticia, ¿no? Porque tener a 80.000 mujeres y niños en un campo de detención sin juicio, o sea, nadie las ha juzgado, no han tenido un abogado, no han tenido ningún tipo de asesoramiento legal, ni teapia, ni nada. O sea, y además en unos campos donde, pues, con brotes de colora se han muerto niños de diarrea, hay muchas enfermedades que matan a niños como el niño de Shamima, o sea, que aquí no se hubiera muerto, ¿no? Entonces, es... el ISIS está creciendo ideológicamente gracias a esto, porque hay gente que se apunta al ISIS porque no soporta ver esta injusticia. Y luego, la parte práctica, o sea, si queremos saber qué ha pasado y entender cómo funcionan estas redes, ellas son necesarias para que nos lo expliquen y además están dispuestas a colaborar, lo dicen, se sienten responsables de lo que han hecho, se sienten muchos remordimientos, se sienten fatal, entonces si quieren volver a ser acertadas saben que lo que tienen que hacer es cooperar. Entonces es necesario tenerlas aquí. Y después los niños, o sea, dejar a tantos niños en un lugar sin educación con un contexto en el que, bueno, o sea, para estos niños si no hay ningún otro Estado que los quiera, solo les queda el Estado Islámico. Entonces, este proyecto para mí era muy, 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 o sea, ha habido un objetivo también muy político y de intentar generar un cambio muy concreto, ¿no? Y estoy contenta porque ha habido respuestas súper interesantes. Pero es casi como un trabajo humanitario, diría, ¿no? Sí, o... sí, humanitario y político. Bueno, para mí siempre es lo mismo, ¿no? Lo humano siempre es lo político, ¿no? Sí. Es curioso porque son siete mujeres al final, seis. ¿Cómo las podríamos llamar hasta las mujeres? Porque mujeres que han pertenecido al ISIS, no sé, es que, no sé. Bueno, y las siete no, ¿no? Sería una activista kurda. Bueno, y seis mujeres que lo dejaron todo para unirse al ISIS y que ahora quieren una segunda oportunidad porque lo que me preguntabas antes de si son honestas. O sea, yo creo que la clave es... Sí, eso, ¿no? Tú como estás filmando unas personas, las estás escuchando, ¿tú en qué momento empiezas a creerte su discurso o a creértelas...? Sobre todo yo creo que lo que todos nos preguntamos es si realmente se arrepienten, ¿no? O si simplemente han dejado el ISIS porque perdieron la guerra y no tenían otra opción. Y esto yo, o sea, estoy convencida que todas profundamente rechazan el ISIS y todo lo que da su idea. Lo que antes de ir creían y sentían es otra cosa. Claro. Pero... Y ahí es donde uno tiene que hacer el esfuerzo, ¿no? O sea, intentar entender cómo fue que un día decidieron unirse al ISIS es algo que es muy complicado porque ni siquiera ellas lo entienden. O sea, es una... A ver, entender por qué una cría de 15 años lo puede hacer no es tan difícil, ¿no? Pues mira, las amigas, el rollo, las... Estas redes de captación están muy bien organizadas y pueden convencerte. Pero una mujer de 30 años con hijos ya es como más como realmente... ¿Qué te pasaba por la cabeza, no? Como... Y una... Uyad lo dice, es que yo ahora miro para atrás y no sé, o sea... O sea, no sé en qué momento tomé la decisión, pero bueno, estoy segura de que jamás, o sea, si pudiera rebobinar un millón de veces no lo haría, ¿no? O sea, si rebobinara un millón de veces, un millón de veces tomaría la otra decisión. Creo que es la chica de Estados Unidos, creo, que dice eso de... Yo estaba en un sitio que lo estaba pasando mal y me fui a otro porque creía que lo iba a pasar mejor y realmente fui a otro peor. Todas empezaban a encontrar una libertad que ellas no sentían que tenían y un reconocimiento que ellas no sentían en las comunidades donde ellas vivían, ¿no? De diferente forma, por ejemplo, para Nahual, que ya tenía una edad, ella sentía que en Europa no tenía la libertad para poder ser musulmana como ella quería, ¿no? Y pensaba que allí la tendría, esa libertad, y se encontró con un lugar donde, bueno, la... O sea, confundían el islam directamente con un estado muy repressivo en el que nadie tenía ninguna libertad para ser ni tan siquiera musulmán, porque lo que se creía allí no era el islam. Para juda, para alguien como juda, que era una americana, una chica jovencita, que, bueno, tiene familia, sus padres son del Yemen, clase alta, diplomáticos, su padre es diplomático, van a Estados Unidos, se quedan allí, pero ella crece en un lugar como Estados Unidos, por un lado como americana, en una escuela americana, además pija, pero por otro lado, en su casa tenía, o sea, en su casa estaba tratada como si fuera una niña del Yemen, no le dejaban hacer nada fuera de la escuela. Entonces ella, por ejemplo, no tuvo nunca un teléfono móvil, no le dejaban tener móvil. Y cuando, por fin, en los 18, que la condición era graduarse del instituto, le regalaron su primer móvil, ella encontró en su móvil la libertad, porque ella iba de casa al colegio, entonces en el móvil, empezó con el Twitter y en una época en que había esa, 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 entre, entre, ella lo explica, ¿no? La Muslim Twittersphere, ¿no? La, 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 la esfera musulmana en Twitter con gente de todo el mundo. Ella crea un perfil y se da cuenta que cuanto más política es, más amigos hacen. Entonces construía un alter ego en el que no es ella, porque ella en el colegio es una, una niña tímida, no habla con nadie, no tiene experiencia social. Pero en Twitter es la más bestia, la más brava, la más radical. Y llega un punto en que este alter ego se la come a ella. Y se siente como que, como claro, todo el mundo, tienes que ir allí, tienes que ir a Siria, tienes que ir a Siria. Y ella me contó que cuando compró los billetes con la tarjeta de su padre, en el momento que los compró se arrepintió. Creo que le daba tanto miedo que su padre le pidiera explicaciones y la bronca que le caería, que se fue. Y dice, yo desde que salí me quedé como en un estado de, como de choque, ¿no? Yo estaba sin saber, o sea, como... Y claro, piensas, qué tonta, ¿no? Pero se entiende, puede pasar. O sea, te... En el fondo también tu película es como una especie de tratado, ¿no? De la condición humana y la psicología humana. Sí, eso es, sí, eso para mí es... De un tía, gente que hace cosas que tú desde fuera, o sea, no puedes entender. Pero claro, tú tienes una información que ellos no tenían en ese momento. Y ellos, tú vives en un contexto que ellos no tenían. También tu película habla de eso, ¿no? De mirar al otro, comprenderlo y no juzgarlo. Sí, sí. Porque vivimos en la sociedad del juicio, pero al instante. Y además lo planteo con un tema realmente difícil, ¿no? Porque, o sea, casi todos los grupos odiados, luego siempre hay alguien, pues hay una cierta simpatía para la mayoría de grupos insurgentes. Pero esto, o sea, no hay nadie, nadie que no odie al ISIS, ¿no? Es como, ya es como, vale, pues ahora vamos a mirarnos el ISIS desde otro lugar. Porque ahí sí que con... No es uno de los pocos grupos, creo que casi todas las miradas tienen un juicio parecido, ¿no? Sobre quiénes son, sobre los asesinos, punto. Pero bueno, vale, vamos a seguir mirando un poco más, ¿no? ¿Qué más hay detrás de esto? También hay un punto que la hipocresía occidental, ¿no? Porque claro, Estados Unidos, Inglaterra, también hacen barbaridades. Bueno, esto es otra. También ellos... Ellos son los que tienen el valor o el poder para juzgar a nosotros cuando ellos también tendrían... Bueno, es la legitimación de la violencia, ¿no? La violencia del Estado es legítima y en cambio la violencia de cualquier grupo insurgente no lo es. Y esto lo podemos... O sea, esto es algo... Y es más, habiendo vivido la guerra desde los dos lados, porque viví la guerra con las kurdas cuando los fuertes eran el ISIS, pero la seguí viviendo con las kurdas cuando ISIS se convirtió en la fuerza débil. Y en Raka, por ejemplo, mientras cuando la coalición y las kurdas tenían al ISIS rodeado, los bombardeos no paraban y yo vi a una mujer salir con su hijo muerto de ahí dentro. Y se murieron un montón de civiles bajo las bombas de la coalición. Dile a esta mujer, que este niño que ha muerto por un avión, que disparó una bomba en lugar donde había civiles, que esta violencia no pasa nada, ¿no? Bueno, estos son daños colaterales y en cambio lo que hace ISIS no, ¿no? Pues para... Yo cuando... Bueno, esto no lo... Una mujer dijo que lo de quemar vivo al piloto jordano, pues había que ponerlo en contexto porque, o sea, que ella cuando pasó se alegró mucho. Si yo hubiera cogido esta frase y la hubiera puesto como haría un periodista, hubiera vendido muchos reportajes si lo hubiera hecho así, ¿no? Mucho... Pero claro, para poder explicar por qué esta mujer dice esto, tendrías que o haber estado en Raka y ver lo que es el dolor de la gente que está debajo de las bombas o muchas horas de metraje para explicar solamente esa frase. Porque lo que representaba este piloto para muchas mujeres de allí... Los aviones bombardearon la maternidad y murieron muchas mujeres embarazadas que acababan de parir con los bebés. Entonces, un piloto representaba el... O sea... La muerte, la muerte de los niños, ¿no? La muerte de... Entonces, es muy complejo juzgar... Cuando alguien habla desde las emociones en una persona traumatizada que ha vivido la violencia en primera persona, le tienes que dejar mucho espacio para que pueda hablar y poner también para ella misma sus cosas en contexto, ¿no? En realidad todos somos muy vulnerables. O sea, yo no... Yo después de tu película me ha removido mucho, ¿eh? Y bueno, yo ya llevo un tiempo que ya no juzga a los demás. Da igual lo que haga. Hay que estar en su piel. Sí. Y a veces estar en la piel de... Hay gente con vidas muy jodidas. Que lo ha pasado muy mal. A veces esos actos de violencia vienen de muy lejos. Y no son realmente conscientes ni nada. Habría... No sé... Yo soy muy pesimista con todo esto, ¿no? Pienso que las estructuras sociales están muy podridas, ¿no? Por eso ocurren cosas bárbaras. Pero también esto de juzgar... Tengo el poder y yo decido que... Yo... Lo que acabas de decir siempre me remite a aquello que dijo Goebbels, ¿no? Que un jerarca nazi que era judío entró en su habitación asustadísimo y dijo, es que yo soy judío. Dice, no se preocupe. Ahora los nazis vamos a decidir quién es judío y quién es judío. Pues es que no hemos cambiado nada. Los estados siguen juzgando y siguen diciendo lo que es violencia y lo que es no. Para mí matar es violencia. Está mal. Da igual quién lo haga. Entonces, ¿tú cómo puedes juzgar a esas mujeres? Cuando una mujer se enrolla un montón de... Un palestino se enrolla un montón de... Y se inmola. Es que viven en una situación muy jodida, joder. No sé. O sea, no te has parado a pensar eso. Es interesante tu trabajo porque tú vas a ese sitio e intentas escucharlas y entenderlas, ¿no? Sí, sí. Porque, ¿cuál es la parte que más te ha cambiado? Porque tú ya eres una... No sé, ya... En Comandante Arianna ahí fue un proceso muy... Sí. No, aquí realmente fue verme a mí en este espejo de intolerancia que también tenía, ¿no? De prejuicios. Sí, que todos lo tenemos. De prejuicios. Y ver cómo trabajar esto para mí fue como un proceso importante en este documental. Y luego como enseñanza es algo que ya he ido viendo en esas zonas que es donde se ven cómo funciona a nivel de juego estrategia, cómo funciona el mundo, ¿no? Te das cuenta de cómo... Lo que justamente mencionabas antes de la provocación. O sea, hay actitudes de los estados que son puramente provocativas. Como, por ejemplo, en esta cárcel que se enseña en la película, ¿por qué los hombres llevan un uniforme naranja? Es necesario ponerles un uniforme naranja. Es una provocación para generar más odio y más rabia en una comunidad que, justamente, si queremos que ISIS no tenga excusas para conseguir más adeptos, tenemos que no dárselas, ¿no? Y poner uniformes naranjas a los prisioneros y tenerlos sacionados en una celda muy pequeña son más pretextos para generar más odio y más división. ¿Y tú este problema cómo lo ves, Alba? Yo soy muy optimista. Yo creo mucho en el ser humano. Yo creo mucho en el ser humano. Sí, ¿por qué? ¿Qué te hace verlo...? Para mí ver un grupo de mujeres de un lado y del otro que en dos o tres semanas o un mes pueden pasar de ser enemigas a realmente abrazarse? O el proceso de la película. Esta película es una película muy optimista. Sí, no, no. Es una película... Es muy triste y muy dura, pero también es un pozo de esperanza. Sobre la humanidad. Sí. Sobre si queda algo de humanidad en este mundo. Sí, porque todos son gestos humanos. Gestos de mirar al otro, aunque sea muy diferente y te haya hecho mucho daño. Y lo de esta mujer kurda y de todas estas kurdas, a mí me parece increíble. Sí, sí. Es como la señora esta de Maisha Ben, ¿no? Que... A mí me parece que han entrado... Eso sí que es entrar en un nirvana, en un estado muy diferente a nivel personal, humano. De poder mirar al que te ha hecho... Al que te ha jodido la vida. Esto... No todo el mundo es capaz. Somos seres humanos en el carne de identidad. Después hay que demostrarlo en la vida, ¿no? Sí, sí. Pero al final, lo que hacen estas mujeres kurdas no es tanto un acto de bonanza. O sea, no es que sean tan buenas que hagan esto. Es que es necesario. O sea, es que tú cuando realmente has vivido la violencia extrema, te das cuenta que no hay otra opción, pero que buscar una vía alternativa. La gente que odia es la... En general, es la gente que está aquí en sus casas, que nunca han estado en Siria. Posiblemente no tienen ningún amigo que haya sufrido este tipo de violencias ni... O sea, son gente que está en realidad muy lejos de la violencia. Porque posiblemente si la hubieran olido, la hubieran tocado y la hubieran sentido, no odiarían tan rápido porque odiar genera más violencia. ¿Y tú que has visto la violencia tan cerca? Hostia, ¿qué es la violencia, Alba? Yo creo que es la destrucción total de todo, ¿no? ¿Y por qué crees que una persona acaba metida en ese mundo? ¿Por qué crees? Por ejemplo, un... Hostia, pensaban que estaban mal en sus países de origen donde nacieron y realmente se van a otro sitio. Mira, hay un... ¿Cómo era la cotidianeidad de esa mujer? O sea, cuando tú sientes la injusticia... Ya. Yo creo que la injusticia es lo que mueve montañas. Si tú sientes la injusticia profundamente, eres capaz de hacer cualquier cosa. Sin darte cuenta que esto es lo que se usa para canalizar tu... En el caso de los grupos, o sea, luego están los ejércitos y la gente a sueldo. Sí, sí, totalmente. No hay ningún tipo de violencia ni la ves. O sea, los ejércitos modernos luchan a distancias grandes y entonces aprietan botones y tampoco ven qué está pasando. Pero en los grupos que luchan cuerpo a cuerpo, que hay un componente ideológico detrás, es la idea de la... Es la noción de la injusticia. Y cuando la sientes puedes hacer cualquier cosa, especialmente si eres joven y crees que puedes transformar el mundo. Y ahora las preguntas que me vuelan la cabeza. ¿El ISIS ahora? ¿Dónde están? No, están creciendo en lugares como Filipinas y en varios estados. O sea, no están... O sea, su estrategia desde Siria e Irak de controlar territorio y de montar un califato ha cambiado. Porque han visto que sin un ejército... O sea, es imposible, vas a ser derrotado si no tienes aviones y luchas contra un ejército que los tenga. Pero tienen... O sea, hay monitores que a través de las redes sociales se mira el grado de movimiento. Y hay movimiento. Sí. Hay cada vez más... O sea, no cada vez más. O sea, hubo un pico durante la guerra de Siria pero hay mucha gente. Exactamente. Y ahora se va a estrenar... Bueno, tu película lleva tiempo dando vueltas pero se va a tener un estreno aquí en España. Y aparecen los talibanes. Es que es como un bucle, no se cansan nunca. Sí, sí, sí. Siempre va a haber grupos. Sí. Y siempre el mismo objetivo, las mujeres, ¿eh? Sí, sí. O sea, no se cansan nunca. Sí, sí. Les tienen mucho miedo. Y ahora, ¿qué ha pasado ahí? Tú, desde tu posición, ¿cómo crees que...? ¿Por qué ha surgido esto? Me ha gustado como he estado... Tengo un proyecto con una directora afgana... Yo no lo entiendo. No entiendo qué ha pasado. Y no entiendo por qué. Y siempre, para mí, el culpable siempre son los países occidentales. No solo, pero sí. O sea, desde que empieza una interferencia y una intervención en Afganistán, todo empieza... O sea, Afganistán está muy mal colocado para ellos. Está como en medio de... Para Estados Unidos tener una base allí es estratégico porque están entre Irán, Pakistán, las ex-repúblicas soviéticas y China, ¿no? Entonces, cuando decía Biden en su discurso, es que nos hemos gastado tres trillones en Afganistán. Digo, bueno, es que esto es lo que cuesta mantener una base allá, ¿no? Es el alquiler de la base. O sea, no, pero para nada te has gastado un duro en reconstruir Afganistán. No. Cuando hablan de la reconstrucción de los países. O sea, no te has gastado un duro en lo que... O sea, el dinero te lo has gastado en tener una base allí. Hablaba de cuando se fueron y los afganos no lucharon, ¿no? Y decían, ¿cómo vamos a luchar nosotros si los afganos no luchan por su país? Ha habido 20.000 muertos en las tropas afganas de este ejército que estaba allí como auspiciado por Estados Unidos durante estos 15 años. Entonces, sí que han muerto muchos jóvenes afganos en esta guerra absurda. ¿Qué ha pasado ahora? Pues yo creo que simplemente a Estados Unidos le ha parecido que ya no es estratégico tener una base física allí. Que ahora las colonizaciones se hacen de forma económica con empresas y que no hace falta desplazar ejércitos ni... Ni gastar dinero. Ni gastar dinero. Sí. Es muy triste. Yo estuve en Afganistán haciendo mi primera peli. Y tú eres optimista, ¿eh? Sí, sí. Bueno, estamos... ¿Estuviste en Afganistán haciendo tu primera peli? Yo mi primer documental fue un viaje en autostop desde... Sí, eso me lo contaste. Te dije, guau, esta tía en la hostia. Yo pasé por Afganistán allí. Yo quiero tener una foto en mi cuarto, tía, dedicada a Alba. Allí grabé una de las historias y la chica con la que estuve grabando... Sí. Obviamente mantenemos la reacción, somos amigas. Y cuando yo la estaba grabando, ella estaba grabando su primer cortometraje. Y ella se ha hecho directora. Entonces, nos hemos ido cruzando por festivales porque ella hizo un primer largo que se estrenó en Locarno y ganó muchos premios, estuvo shortlisted para los Oscars. Y en uno de los festivales que estábamos encontrándonos, me dijo que tenía un nuevo proyecto y que nadie se lo quería producir porque ella lo quería rodar en Afganistán. Y tú se lo vas a poner. Entonces yo dije, ah, yo te lo produzco. Y ya hemos levantado... Esto que me contaste cuando nos encontramos en el DOC. Sí, exacto. Entonces ya hemos levantado financiación y vamos a rodar en abril en Afganistán. Y lo vamos a rodar porque ahora es más urgente que nunca el proyecto, pero no podremos... Si la cosa no cambia mucho, de momento lo rodaríamos al lado que es en Afganistán. Que se parece un montón. Sí, que es la misma cultura, lengua, paisajes muy parecidos, arquitectura. Y... Pero bueno, lo que quiero decir de Afganistán es que me parece... O sea, cuando hablamos de intervencionismo, ¿no? Empezó con Rusia, luego la Guerra Fría y los Mujahideen nacen financiados en parte por los Estados Unidos. Luego de los Mujahideen salen los talibanes. Y los talibanes estuvieron gobernando o tiranizando Afganistán solamente cinco años. Del 96 hasta el 2001 cuando Estados Unidos entra porque estaba Bin Laden y sí. Entonces, en esos cinco años los talibanes gobernaban con unas kalashnikov viejas. Y ahora tienen un ejército que es el que ha dejado a Estados Unidos cuando se ha ido, un ejército de primera generación con aviones, con helicópteros... Es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, todavía estoy intentando entender... Pero mucho armamento no sabrán utilizarlo, ¿eh? Pero Pakistán les va a enseñar. Sí, ellos saben. Sí. ¿Y por qué les interesa Pakistán? Para Pakistán... O sea, Afganistán es multietnico, multicultural. Pero los talibanes son... Entre el norte de Afganistán y el sur de... Perdón, entre el sur de Afganistán y el norte de Pakistán hay una misma etnia. Entonces, la parte pakistana ayuda a la parte afgana. Qué embrollo, ¿eh? Sí, es complicado. O sea, esto habría que hacer una serie, ¿eh? Para explicarlo todo. Sí, sí. Y las mujeres, tus seis mujeres, ¿dónde están ahora? Pues siguen en el campo, como las dejé, las pobres allí. Sus casos no avanzan. O sea, no hay ninguno. Sí, como explicadas en la peli. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno... Hay una novedad que es un poco rara para mí, que intento todavía entender bien, pero se han quitado... Todas menos Nahual, Nahual la holandesa. Ella no, pero el resto se han quitado el pañuelo. Y se hacen fotos y se dejan entrevistar con, pues así, con ropa... Sí, ropa moderna. Sí, para dar una visión a Oeste de que ellas son de allí y no de aquí y no de allí, ¿no? Y me parece triste, porque también dice mucho de nosotros y de lo que ellas tienen que hacer para ser aceptadas. No es una pena. Si tú no te lo crees, ¿no? Bueno, me da pena que lo tengan que hacer. Me parece un paripé. Ellas son musulmanas y no tendrían por qué sacarse el pañuelo para sentar. Claro, si creen en eso, aunque no sé si lo creen un poco. Bueno, pero dice más de nosotros que de ellas. Es como ellas están desesperadas por volver, entonces piensan que si se sacan el pañuelo las vamos a aceptar mejor. Y no tendría que ser así. No. No. La peli se presentó en el Hot Dogs, ¿no? Sí. La primera vez. No, South by Southwest fue el estreno, luego estuvimos en Hot Dogs y ahí... ¿Y el estreno cómo fue? ¿Estabas asustadilla y tal? Bueno, es que era online. Es muy raro online. Tú, al presencial, al primero que has ido, ¿cuál es? Pues mira, a Zurich, ahora. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien. A Zurich, ¿eh? Ya ha pasado tiempo, ¿eh? Sí, sí. Ahora hace nada. Todo online, ¿eh? Y en Zurich... Bueno, y al Dogs Barcelona, aquí en Barcelona. Vale. Porque era aquí, pero... Sí, sí. No, muy, muy chulo. Muy, muy bien. La gente... Sí, sí. Preguntando. Sí, sí. En Inglaterra hubiera sido muy chulo porque realmente se hizo... Hubo muchísimo debate. Me llaman cada dos por tres del Good Morning Britain, que es como este programa por las mañanas que mira todo el mundo porque es muy sensacionalista para hablar. No he dicho nunca que sí porque me gano un poco de reparo. Pero sí porque generar debate y poder estar en el debate es muy interesante. Pero bueno, también se ha generado mucho debate en los medios. Y ahí sí que he podido hacer entrevistas, hablar en paneles... Y ahora una pregunta así más personal. ¿Tú de qué pasta estás hecha, Alba? Porque... No sé. Yo... No sé. Es muy admirable lo que haces, ¿no? Lo que... O sea, eres... O sea, que es un grado de locura, un grado de valentía, de coraje. Yo creo que sí. Sí, siempre digo que la... O sea, tus padres te... No sé. ¿De dónde viene ese coraje, esa valentía? De mi madre. De tu madre, sí. Y tu madre, o sea, era también... Es también... Sí, es una aventurera. Valiente. Sí. ¿Que hizo alguna locura? Como... Mi madre se fue a Guatemala hace 20 años, más, más de 20 años. A la guerrilla, ¿no? No, no. A la guerrilla no, pero bueno, está ahí con... Está viviendo allí desde hace tiempo y siempre ha sido muy viajera y no... No tiene miedo. Y creo que me la ha inculcado esta cosa de no... No es que no tenga miedo, ¿eh? Hay cosas que me dan miedo, pero el miedo no me frena para hacer lo que... Lo que piense que tengo que hacer o quiero hacer. O sea, que Alba tiene miedo. O sea... No, pero no te frena. No. Entonces, es un miedo... Es un poco miedo, ¿no? Es una mierdecilla de miedo, ¿no? Porque yo te... Yo no sé... Es un miedo controlado. Yo viendo Comandantarian, viendo El Retorno y todo esto... O sea... ¡Guau! Es un subidón, ¿eh? Es estar en zonas muy... Que... Bueno, al menos desde fuera parecen muy peligrosas, ¿no? ¿No? ¿Lo son realmente? Tú has... En algún momento has sentido... ¡Guau! Que me pueden pegar un tiro, ¿no? O puedo perder la vida. Sí, pero mira... Siempre explico la anécdota que... La primera vez que estuve en Cobane, cuando además estaba asediada por el ISIS... Tres... Casi tres meses en... Pues eso, en una ciudad totalmente destruida y con... Pues con... No lejos de la frente... Del... Del frente con... Donde estaba a pocos kilómetros el ISIS. Y bueno, fue... Hubo momentos tensos, pero justo cuando crucé la frontera, para volver... Se cruzaba... Se cruzaba ilegalmente, ¿eh? Sí, sí... Me acuerdo que me contaste la cámara... Sí... Sí, sí... Pero Alfa, por ti... Pues al volver... Estaba como... Has sido una inmigrante ilegal, ¿eh? En Siria. En Siria, ¿eh? Pues cogí un taxi en ese pueblito en Suruch para que me dejara a unos kilómetros a un autobús para poder seguir mi ruta y luego llegara... Tenía que llegar hasta... Hasta la capital del Kurdistan en Amit y luego volar a... A Istambul para coger el avión de vuelta. Y como en Siria no había alcohol, casi alcohol... Estaba desesperada por beber. Le dije, llévame... Además iba... Así... Bueno, con el taxista, ¿no? Llévame a beber cerveza. Quiero comprar cerveza. Entonces el señor me llevó a una especie de tienda. Compré muchas cervezas y le dije, ¿quieres? Dice, sí, sí, sí. Y... Compré más también porque el taxista quería. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Si compras más cerveza, te llevo hasta San Ilurfa, que estaba como a una hora y media conduciendo. Bueno, ese viaje en taxi con ese señor que se puso todo borracho y todo lo que luego no me dejaba marchar porque quería seguir bebiendo en San Ilurfa. Y pensé, es mucho más peligroso esto. Ahora mismo esta chorrada es mucho más peligrosa que los dos meses que he pasado allí dentro. O sea, que a veces, sin querer, nos metemos en... O sea, en... 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 En situaciones que uno no espera, pues, ir en un taxi. Bueno, pues... Un taxi borracho, ¿no? Un... Que lo de estar en el frente, que es... Que obviamente hay un riesgo, pero que es un riesgo que como estás todo el rato consciente y... Está como más controlado. Sí, a veces, ¿no? La inercia te lleva a hacer cosas que no deberías hacer, ¿no? Sí. Y en el frente estás como más en tensión, ¿no? Sí. Totalmente alerta siempre, sí. Va. Ahora para terminar, porque ya llevamos un ratito y tal, y tú tienes cosas que hacer. Que además... ¿Cómo es esto de meterse a productora ahora? ¿No tenías ya bastante con hacer películas? Me encanta, me encanta. Me encanta. Pero esto es muchísimo trabajo, ¿no? Sí, pero me encanta el trabajo también. ¿Y por qué? ¿Necesitabas hacerlo? Es que yo creo que tengo las dos facetas dentro. Y con los documentales me ha pasado, o sea... Salió como una necesidad de tener más control sobre... Claro. Cuando trabajas con personajes es como muy sagrado que esto llegue donde quieres que llegue. Y ahí, cuando montas una productora, que yo pensaba primero que era para hacer mis proyectos, es natural, sale y te das cuenta después de que vengan otros proyectos. Y proyectos que te interesan. Y es muy bonito porque es muy creativo también. Todos los proyectos que tenemos, que estamos desarrollando, como subdirectora, la parte creativa y acompañando a la otra... Eres un poco crejeta, ¿no? Eres autor también, ¿no? Que hacía guiones... Sí, sí, sí. O sea, el acompañamiento con las directoras es súper chulo. Y entender los procesos desde allí, desde la dirección, es muy guay. ¿Y qué necesita un proyecto para que tú te metas de productora? Estómago. Sí, sí, sí. Todos los proyectos en los que estoy... Por ejemplo, el proyecto de Afganistán no es cualquier proyecto en Afganistán. Es roya que nos conocimos cuando teníamos 25 años y entonces veo y digo, hostia, te quiero ayudar a hacer este proyecto. Que tiene que salir y se... ¿Sale una amistad antes, por ejemplo? Sí, sí. O hay algo, un vínculo. Porque Carles Torras está de coproductor en tu peli. En este... En el retorno, sí. ¿Y por qué? Porque él estuvo en el inicio, o sea, con la idea y con... Sí, sí, sí. Y ahora, para despedirnos, quiero que me recomiendes una peli que hayas visto en hace mucho y que te haya gustado, pero mucho, ¿eh? Algo, mucho. Y me dices, esta me ha encantado. O una serie, no sé, algo que hayas visto. Estoy viendo. Veo un montón, ¿eh? Pero que me gusten mucho, ¿no? Que me gusten mucho es más difícil, ¿no? Y te da tiempo de ver pelis. Sí, cada noche veo alguna. Claro. Sí, pero también veo series, ¿eh? También pongo series así. Las noches son buenas para ver pelis. Sí. Me gustó mucho, pero es una peli muy conocida, pero me fascinó porque la vi sin saber que estaba viendo. Esto es cuando te pasa esto. ¿Don Topo? ¿Cómo se llama? ¿El señor Topo? Es una peli que... O sea, es muy... Sí, es que lo estoy diciendo bien porque es muy famosa, porque creo que estuvo casi... O sea, no sé si es nominada al Óscar o... Hostia, no lo he visto. Es una peli que empieza como una ficción. Vale. Y si no sabes nada de qué va, te sorprende un montón porque resulta que es un documental. Ah, sí, sí. El señor Topo. El señor Topo, sí. Me fascinó. Que ha estado ahora de jurado en San Sebastián. Sí, sí, sí. Me lo ha visto hace... Además, fue como una sorpresa porque no está... O sea, de repente es como que... ¿Qué es esto? Me encantó. Es un documental, pero me parece una peli ficción. Sí, sí. Concretamente. Y de hecho, consiguieron al tipo haciendo lo que aparece en la peli. El casting, sí. Sí, sí. Pues nada, Alba, un inmenso placer hablar contigo otra vez. Muchas gracias por tus películas, que a mí me encantan. Por tu trabajo, por tu forma de ver las cosas. Y nada, yo siempre digo hasta la próxima película. Muy bien. Será dentro de poco que ya estoy terminando la siguiente. Es que no paras. ¿Dónde sale tanta energía?